En un territorio de grandes montañas, donde el invierno es crudo, pero deja envidiables estampas, la vida no se detiene. Porque mientras el frío cruje y la nieve se desploma, el bullicio sigue encontrando su espacio. Aquí la gente se perfecciona, pregunta y transporta. Aquí se pueden echar raíces e incluso se esquía de otra manera. Y todo aquí, en torno a nuestros gigantes blancos. Atención corredores. Inicio, marcaje de esquí y comprobación del arma. Hoy vamos a realizar la prueba de Vialdon individual, tanto femenino como masculino, dentro de los 23º Campeonatos Militares Nacionales de Esquí. 10 kilómetros hombres y 7,5 mujeres. Dos tiradas, la primera tirada tendido y la segunda tirada bien. Contamos que ha tirado cinco tiros, porque si hay un tiro que no lo hace porque se le encasquilla y salta la munición y no mete otro, entonces son dos minutos de penalización. Prácticamente, el día anterior, se hace un entrenamiento de tiro para todos los equipos que van a competir. Se realiza durante hora, hora y media aproximadamente, a la misma hora de la competición, para que los competidores regulen sus carabinas, los entrenadores vean el estado de la nieve, cómo está, para que comprueben las armas y la puntería. Dale uno abajo, uno abajo, ¿vale? Y vuelves a tirar. Hay que cojan el rastrío para las vainas que ves que están quedando en la manta, que brillan. Listo. Es un deporte más, para que las condiciones físicas de lo que es el personal esté. Aparte de esto, tiene la parte militar, por decirlo de alguna forma, que es la puntería, ¿no? El estado de la persona, los nervios, la tranquilidad con que hay que ir cuando se dispara. Hay cosas bien muy relacionadas con el entrenamiento militar. Es una prueba, de hecho, casi todo el mundo en la parte de Europa o la gente que compite son militares o unidades de fuerzas de seguridad. Tres, dos, uno, top. Un poco más arriba, Alejandra y su padre, más bien su padre, tienen cuerda para rato. Por cierto, por cierto, campeona, ¿quién se ha bajado su primera negra? Yo. ¿Cuándo se le ha bajado la primera negra? Súper, súper chula. Súper chula, ¿eh? Y facilita, la negra facilita. Pero, oye, que nos ha bajado tu primera negra, tenemos ahí un fotón con las pistas negras que no veas, ¿eh? Muy bien. Que está siendo ya una campeona esquiando, ¿eh? Haciendo ya paralelo. ¿Y cómo es lo de esquiar? ¿Qué te he enseñado? Marcar, girar, recoger. A ver, otra vez. Marcar, girar, recoger. Así es como se aprende a esquiar. Marcar, girar, recoger. En estos rincones, lo que también se estila es recoger experiencias que sirven para forjarse como persona. Mi nombre es Alex, soy de Canfrán, llevo aquí toda la vida, esquiando aquí en estas montañas. Y, nada, para mí es un privilegio poder vivir en este entorno. He elegido la zona de truchas a la mañana porque, la verdad, que a estas horas está muy bien pisada, no hay mucha gente y suele estar bastante buena. En los días así que no hay mucha nieve y no se puede ir por fuera, pues la pista es una buena elección. Es una pista muy sencilla, es una pista muy fácil, con una inclinación muy asequible y en esta estación trabaja muy bien la nieve, entonces para la mañana es de lo mejor que hay. La verdad que el paisaje, como se puede ver, es muy bonito y luego tiene un par de muros que son bastante inclinados y hasta ahora, con poquita gente y bien pisado, es un terreno muy bonito y muy disfrutón para esquiar. Es un terreno muy amable, es un terreno muy sencillo para moverse, siempre hay que conocer por dónde te mueves y tener claro cómo tienes que ir. Pero es una estación relativamente fácil, con unos accesos muy sencillos a toda la zona de fuera y suele mantener muy bien la nieve. Los días de sol y buen tiempo son días espectaculares para esquiar, sobre todo si tenemos buena nieve, aunque sea en pista, pues a salir, a hacer deporte, movernos, trabajar un poco y simplemente disfrutar del entorno que tenemos. La verdad que llevo aquí trabajando muchos años y bueno, en esta zona pues hemos tenido muy buenas aventuras, muy buenos días y la verdad que todas las pistas me traen buenos recuerdos, pero aquí tengo algunos muy buenos ya muchos años dedicándome a la nieve y muchas, muchas horas y cada día la verdad que quiero más. Tiene algo que me enganchó desde muy pequeñito con tres añitos, cuatro y pues ahora, ahora sigo yo creo que peor, más enganchado, con más horas, más ganas de echar horas en la nieve. La verdad que no sé, para mí la nieve es mi vida y así, así quiero seguir muchos años. Y como la nieve no tiene edad, aquí llega un veterano en estas Lides a inaugurar nuestro desfile de invierno. Con paso firme, una amplia sonrisa y un color estupendo, este caballero luce un modelo tan sencillo como sugerente. El mono oscuro casi negro combina a la perfección con los guantes y con la cazadora, que además del negro, incorpora el naranja para hacer resaltar todo el conjunto. Y la térmica de algodón color blanco, como las botas, aporta el toque de luminosidad que le faltaba a este look fresco y juvenil, del que nuestro voluntario está más que orgulloso. Orgullosa muestra la ciudad de Jaca, su pista de hielo al mundo. Y en todo lo que ha vivido en sus 50 años de historia, profundizamos de la mano, por ejemplo, de José Luis. Pepe Arbues, pista de hielo de Jaca, 1972, 50 años. ¿Qué ha supuesto? Bueno, la verdad es que en el año 72 una instalación de esta índole que nadie conocíamos y que era totalmente desconocida, pues fue una revolución social, económica y sobre todo deportiva para la ciudad de Jaca. Entonces, para todos los jóvenes de Jaca y no tan jóvenes, supuso una revolución. Todo el mundo quería patinar, todas las sesiones estaban llenas y luego, pues con la irrupción de los medios de comunicación, entre ellos la televisión española, pues hace que Jaca sea un referente nacional a nivel de turismo y de deportes de hielo. Y la gente quiere venir a Jaca y conocer lo que es una pista de hielo. Porque Jaca ya se conocía como capital, primera capital del Reino de Aragón, la catedral, la ciudadela, pero claro, en esto no se le conocía y se convierte en capital del hielo. Y eso provoca que empiece a ver, por ejemplo, los campeonatos del mundo de patinaje. ¿Qué recuerdas tú? Armando Abadía, que es el que consiguió, junto con Juan Antonio Samaransel, hacer la pista de hielo, era un hombre visionario y cuando consiguió hacer esta instalación ya se veía él en una olimpiada. Y lo primero que se empiezan a hacer son unos juegos de invierno. A esto se añadió Pablo García Márquez, el director de los campeonatos del mundo de patinaje artístico profesional, que coge la patente de Londres que lo llevaba haciendo 25 años y se empiezan a hacer en Jaca. Empiezan a venir patinadores de un nivel impresionante. Supuso una atracción tanto para la ciudad de Jaca y mucho más para el exterior. Y nace también una generación de patinadores en artístico con Susan Mason, una generación de patinadores de hielo como vosotros, de jugadores de hockey, que empezáis a jugar, empezáis a ganar alguna liga, empezáis a salir a jugar con la selección española. Eso, por ejemplo, a ti, que ha sido internacional muchos años y luego ha sido seleccionador de hockey. En lo personal, ¿qué os ha supuesto? Para mí ha supuesto toda mi vida. Para mí supone una transformación porque empiezo a jugar muy pronto y empiezo a destacar y paso, como bien has dicho, por todas las categorías del club. Ficho por el Barcelona, vuelvo a Jaca como entrenador jugador y en el año 84 ya conseguimos ganar la primera liga. Entonces, aquellos primeros locuelos, que digo yo con cariño, llevaban dos meses, no digo entrenando, porque no se sabía, y se pusieron unos patines y jugaban lo que luego se denominó primera liga nacional. Y no sabían ni vestirse, no sabían ni para qué eran las propias protecciones. Luego ya empezamos a darle un poco de impulso a la gente un poco más joven y ya luego empiezan a venir ya los extranjeros a la liga, entrenadores ya quedan un poco más de nivel y efectivamente la cantera aquí ya empezamos a ganar ligas y a darnos a conocer en España y a nivel internacional. En un par de añitos vas a ser una profesional del esquí, que podemos esquiar en cualquier pista de donde quieras, aunque aquí en Aragón, para los valencianos, lo tenemos súper cómodo. Mucho mejor que Andorra y mucho mejor que Cataluña. ¿Por qué? Pues porque llegamos del tirón, encima entendemos el idioma, ¿verdad? Exacto. No nos marean. Los que tampoco se marean, ni marean a otros, son los encargados de trasladar personas a lo largo y ancho de estas sinuosas carreteras. Soy Ramón Sánchez y soy conductor de autobús desde hace 21 años en esta empresa. Nosotros empezamos a las siete y media, salimos de la estación de autobuses de Jaca y subimos a todos los trabajadores hasta Candachú. Vamos recogiendo por Villanúa, Canfrán, Canfrán Estación y los traemos aquí y los dejamos ahí en pista grande y en las oficinas. Ahí ya vengo, cojo este autobús y empiezo a hacer los servicios ininterrumpidos con media hora de tiempo de salida. Ahora, entre que termino, que salgo de Candanchú hasta que llego a Astún, tengo para media hora volver otra vez hasta allá. Luego un compañero me hace el relevo, como tengo una hora o lo que necesito, con una hora está bien. Y vuelvo otra vez por la tarde hasta el último servicio que es a las cinco. Están de vacaciones, son muy majos todos. Siempre he hecho nieve, semana blanca que le llaman de los colegios y esto fue porque mi empresa ha cogido, yo creo que es este año, este transporte de Candanchú a Astún y Candanchú interior y me dijo, oye, ¿te quieres subir? Digo, sí, a mí me gusta la nieve por cambiar también, porque me gusta tanto viajar que dije que sí, claro, y aquí estoy. Duermo en un hotel, como en pista grande, desayuno también y luego por la tarde cenamos tres o cuatro compañeros y charlamos de lo que nos ha pasado durante el día, cenamos y ya pues a la cama que al día siguiente hay que madrugar. Y me gusta, me gusta, porque vas muy tranquilo, no corres, no puedes correr, entonces vas muy relajado, muy tranquilo, es diferente a lo que haces normalmente, ¿no? Que siempre vas por una carretera, por una ciudad, que se cruzan aquí, no, ya lo ves. Un poco el parking de Candanchú, que es pequeño y los coches van muy justos, pero muy bien, muy bien. Siempre me había gustado a mí ser conductor de autobús, siempre. Y probé, probé, en principio pensaba que un año o dos años a ver si me gustaba y la verdad es que me gustó y pues ya hasta que me jubile, yo creo. Años de actividad les quedan de momento a estos militares, que entre otras cosas para mantener la forma, ahí siguen compitiendo. Ejército de tierra. La carrera en sí no es solamente correr, sino tienes que acertar. En este caso, en esta prueba que es cronometrada, individual cronometrada, cada fallo luego se penaliza con una vuelta en un circuito de penalización que está a la salida del campo de tiro, que es de 150 metros. Entonces, tantos fallos has hecho, tantas vueltas tienes que dar. Que eso penaliza, pues eso, más recorrido, más cansancio al corredor y entonces, claro, da más ventaja a la gente que ha disparado y bien. Y entonces, no es solamente correr. Venga, pues fallo, cocorro mucho, fallo todos los tiros y tal. No, hay gente que a lo mejor no corre tanto, pero tiene buena puntería y al revés. Vamos, venga, ahí, 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 ahí. La mayor dificultad de este deporte es compaginar el estrés del esquí, las altas pulsaciones, con el control del ritmo a la hora de disparar. Bajar el pulso y concentrarse para realizar una buena serie de disparos. Si no tienes muy controlado, pues bueno, es mejor entrar al campo de tiro un poco más tranquilo y perder en estos últimos metros, perder velocidad para entrar un poco más descansado. El recorrido se puede complicar todo lo que se quiera dentro de la normativa que hay. Hay una normativa muy estricta, ¿no?, respecto tanto llanos, cuestas, subidas, bajadas, que hay que ceñirse a ella, para que por lo menos esté medianamente homologado dentro de lo que cabe aquí, por ejemplo, en España. La prueba que se denomina sprint consiste en un recorrido de 10 kilómetros dividido en tres vueltas de 3,3, en la que después de la primera vuelta se realiza una serie de disparos de cinco en la posición de tendido. Se realiza otra vuelta de 3,3, disparamos de pie otros cinco disparos y por último se da una última vuelta ya para llegar a la meta. Bueno, siempre está la cuesta principal, esa es la que se atragando un poquito, pero bueno, los recorridos de Vialdón siempre son un poquito más suaves que en fondo normal, porque como vamos con la carabina, pues entre el peso y que luego para las cuestas abajo, por seguridad, en una caída, pues el circuito suele ser un poquito más sencillo. El primer corredor lo ha hecho alrededor de 30 minutos aproximadamente y el último corredor habrá podido hacer cerca de 40, 40 y algo minutos. Con gente profesional serían 24, 25 minutos aproximadamente el primer corredor. Para nosotros es importante porque nuestro regimiento, por ejemplo, hace un esfuerzo grande de dejarnos competir, el tiempo de entrenamiento y tal, y las unidades se ven un poco recompensadas con nuestra representación y nuestras medallas en los campeonatos militares. Ganar esta prueba para mí supone, pues, bueno, una satisfacción, porque mis puntos de primera clasificada se suman a la suma de puntos para el ejército de tierra y luego con todas las modalidades deportivas de todo el campeonato sale una puntuación y, bueno, esperemos ganar a la Guardia Civil, que siempre es nuestro objetivo. El suyo es ahora el de prestar atención a nuestra siguiente modelo, que lleva unas botas rojas y unos pantalones verde pistacho, para que pueda ser localizada en cualquier situación. Quizá por eso el resto de su atuendo no necesita destacar demasiado. Además de unos guantes negros, nuestra voluntaria ha elegido el blanco impoluto para este plumas ajustado a la cintura, al que el toque distintivo se lo da este ribete frondoso y peludo de la capucha, que casi dan ganas de acariciar. En el resto de complementos, casco, gafas y en los propios esquís, predomina el blanco y negro, lo que contribuye a una correcta mimetización con el entorno. Y para comer, ¿qué? ¿Me ayudas tú con la comida también? Sí, pero si no, no vamos por aquí, ¿no? Ahora comeríamos algo por aquí en la cafetería, algún bocata de esos de ternasco de Aragón, de ese bueno, con pimentitos, que es típico de aquí, porque para comer cosas de longanizas y lombos, que comas en cualquier sitio, mejor comer algo autóctono de aquí, del terreno, ¿no? Sí. Lo fenomenal. Y sobre el terreno sigue José Luis desentrañando los secretos de la pista de hielo de Jaca. Y en este libro que has publicado, Pepe, de 50 años, un poco, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué momentos destacarías de estos 50 años? Pues mira, yo hay varias frases. El primero es el título, un sueño de juventud, un sueño de juventud cumplido. El segundo, que ya es historia de la historia de Jaca. Hay mucha gente que le ha gustado mucho cómo se ha tratado lo que ha sido la pista de hielo y las actividades tanto deportivas como de promoción que se han hecho en la misma. Hay otras personas que han jugado al hockey sobre hielo y pueden ver ahí todas las ligas, todos los juegos de invierno, todos los campeonatos del mundo europeos que se han hecho en Jaca. Tenemos una sección muy importante que es el patinaje artístico. Y luego el curling, al haber hecho un acuerdo con la Real Federación Española de Deportes de Hielo, desde hace seis años se vienen realizando la pista de Jaca a todas las competiciones internacionales. Claro, ha supuesto una revolución tanto del deporte como de la ciudad en muchos casos. Javier Fernández, gran patinador olímpico, gran estrella mundial, empezó aquí. Javier Fernández es un ejemplo claro. Al principio él empieza a patinar, pero sin más, pero empieza a destacar muy pronto. De hecho, los dos años que está en Jaca es campeón de España novice y luego ya cuando ya vuelve a sus orígenes, que está en Madrid, ya empieza a destacar, ya es campeón de España senior, que por cierto una de las veces lo fue aquí en uno de los campeonatos de España en el 2011 y ya a partir de ahí es un despegue total donde nos sitúa una vez más en el mapa mundial. Y el futuro ya para terminar, ¿cómo lo ves? ¿Sueñas una Jaca con unos Juegos Olímpicos, un Pirineo con unos Juegos Olímpicos? Creo que España merece ya unos Juegos Olímpicos. Creo que es la única cordillera importante en Europa que no ha hecho unos Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que se haría en Jaca a caso de hacerlo? Eso ya depende de las autoridades deportivas. No sé si patinaje y hockey porque para eso la Federación Internacional exige muchísimo graderío y muchísima entrada, pero hoy en día el curling que Jaca se está convirtiendo, la capital del curling español, pues podría ayudar. Volvería a ser otro empujón económico y social como el que vivimos en esos años 70-80 que fue cuando se hizo la pista y volveríamos a ser un referente a nivel internacional en los deportes de hielo. Cambiamos de superficie y volvemos a la nieve, donde todavía hay tipos de esquí que no tenemos demasiado vistos. Me llamo Dani Cruz y me gusta mucho practicar el telemar, que es una modalidad de esquí muy antigua. Realmente el esquí alpino nació con el telemar en Noruega y bueno, es una modalidad que aunque no esté muy difundida, pues sí es una modalidad muy bonita y muy estética. El telemar consiste en adoptar una posición de genuflexión a lo largo del giro y esto hace que tengas que agacharte un poquitito sobre cada giro y era la manera más antigua que tenían para desplazarse por los pueblos de Noruega. Entonces es un esquí muy polivalente que lo mismo sirve para llanear, que para subir, que para bajar, adoptando esta postura. Es una sensación de libertad la que tienes a la hora de tener el talón libre. Es una modalidad que te permite muchos más movimientos, que sí que es cierto que tienes el equilibrio más precario, pero realmente te permite muchos más movimientos, mucha más polivalencia. Entonces me aporta mucha satisfacción a la hora de realizarlo. Yo esto lo considero mi ocio, entonces dedico todo el tiempo libre que puedo, lo dedico a ello. Desde luego es un deporte exigente, es un deporte que necesitas mucho tiempo para practicarlo y para dominarlo y después de muchos años de práctica todavía no he llegado nunca al límite de mis conocimientos o de mi práctica con el tema del telemar. Entonces, bueno, en ese proceso de aprendizaje también está un poquitito el valor de disfrutar de este deporte. Al tener esa posibilidad de poder subir con los esquís, de poder bajar por laderas completamente vírgenes, de escapar de los paisajes donde suele aglutinarse más gente, como son las estaciones de esquí o en los alrededores, el hecho de poder subir a una loma y bajarte por otro lado, pues la verdad es que lo que te hace es escapar precisamente de paisajes que estén con mucha gente. He estado en bastantes montañas a lo largo de mi trayectoria de 20 años en telemar. Cuando estás sobre las tablas estás tú solo y eres tú contra el medio, en un equilibrio que tienes que dominar, en una pendiente, en unas condiciones de nieve. Bueno, es una lucha interna entre tú y la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ese sentimiento siempre es muy agradable a la hora de desarrollarlo, ¿no? Esa de piedra. Se nos lleva siempre la carta de que las mujeres son más malas que los hombres. Pero tenemos para que aprendizarlas. Aunque a veces las pasarelas también pueden jugar malas pasadas, todo es cuestión de reponerse. Así que como aquí no ha pasado nada, nuestro último voluntario, que ya ha puesto el modo antideslizante en sus botas, avanza con paso decidido y un movimiento de brazos aeróbico y desenfadado que pone de manifiesto su renovada confianza. Su pluma es mostaza no solo refulge en medio de la nieve, sino que contrasta con el negro de los guantes y la bufanda, que con un toque personal ha decidido anudarse al huello por encima del abrigo. El colofón lo pone este gorro con borla. Que además de evidenciar su afición por los Chicago Bulls, le aporta un toque espor a todo conjunto. Evidenciar, en este caso, su virtuosismo sobre la nieve, también saben ustedes. Y como ustedes son así, les gusta compartirlo. Oye, y qué cómodo el viaje desde Valencia, que en cuatro horitas te plantas aquí. Sí, porque como es toda autovía... No se nace nada pesado, ¿eh? No. Y eso que hemos venido hasta con Leopoldo, con el gato. Sí. Todo el viaje. Oye, por cierto, tenemos que ir a coger leña, ¿eh? Sí, porque si no, no tenemos para la chimenea. ¿Quién va a encender la chimenea hoy? Yo. ¿Vas a encender tú? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, lo traigo. ¿No te va a dar miedo? No, me la quiero. Vale. Pues hay que meter troncos grandes y coger leña. De paso, paseamos un poquito a Leopoldo. Vale. Cada uno pasa el día como puede y como quiere, termina este programa. Ante sus ojos, otro inclinado y sugerente descenso. Un altruista regalo para la vista, que pueden disfrutar unos segundos antes dedicarse a otros posibles menesternos. Pero si no es molestia, no se relacen demasiado. En el próximo capítulo pasarán muchas otras cosas en torno a nuestros gigantes blancos.